Vamos a, bueno, hay muchos problemas sociales, pero aquí el factor principal que se analiza y se busca es una solución. Es falta de empleo, falta de oportunidades, falta de escuelas, falta de instituciones, mejor dicho. ¿Cuál es el problema en realidad que pasa con la deserción? Precisamente hay muchas causas, esas causas se van a organizar, se van a compilar a través de gente profesionista, con una diversidad de conocimientos precisamente para poder diagnosticar después de detectar las causas que hay en las comunidades educativas de todos los niveles, desde primaria hasta universidad, de esa manera poder tomar decisiones. Sabemos que se ha venido acumulando, se ha venido agudizando la problemática de la sesión escolar por diversas causas y bueno, hay que atenderla. ¿Por qué? Porque se nos van quedando por ahí muchos jóvenes, muchos niños que dejan de trabajar y bueno, entran a lo que se le llama la parte de la pobreza, a la parte de que ellos mismos acotan su desarrollo, la manera de progresar, la manera de sobresalir la vida. Entonces lo que necesitamos es llevarlos, por eso yo le llamo el no soltarlos, agarrarlos de la mano y llevarlos hasta la responsabilidad y el compromiso que tenemos los padres de familia es llevarlos hasta la parte de los 20 años, 21 años a que estudien su profesión y que terminen y que sean hombres de bien, mujeres de bien para que progrese una comunidad mucho mejor. Específicamente en Matamoros, ¿cuál podría ser la causa? Es muy diversa, mira, es que tienes que hacer mucha historia en cuanto a, a ver, te voy a dar una a la cuestión del trabajo. Desde los 70 para atrás había una estabilidad de trabajo preciosa, es decir, yo siempre lo comentaba que éramos pobres pero vivíamos felices y todos íbamos a la escuela. Éramos pobres pero íbamos a la escuela, o sea, el gobierno nos daba lo elemental que la Constitución marca, pero cuando se vienen decisiones evolutivas como la cuestión de crecer sin la figura de la comunidad familiar bien cimentada, entonces empiezan las crisis recurrentes en el 76, 82, 88 y eso provoca que el poder adquisitivo se vaya perdiendo. ¿Quién salía a trabajar antes? Era papá. ¿Quién se quedaba en la casa de la crianza de los niños? Era la mamá. Entonces había de alguna manera una integración familiar muy bonita, con limitaciones, pero ahí estaba el cimiento muy fuerte. Entonces las mismas crisis fueron provocando que el papá no le alcanzara el poder adquisitivo de su ingreso. No es que no trabajara el papá, el tema es que el poder adquisitivo de las crisis le fue quitando, le fue mermando su ingreso. Entonces pasa el tiempo, se van desarrollando las generaciones y resulta que de repente papá voltea a ver a mamá, oye, necesito que me ayudes, sal a trabajar. Y ahí, a partir de ahí, ¿qué sucede? Ausencias en la casa. ¿No está mamá y los hijos? ¿Con quién están? Con el vecino, con la abuela, con una tía, en las guarderías. Y eso provoca intrínsecamente en nuestra persona tener fortalezas de crianza. Y entonces eso va provocando crisis. Y esas crisis se han ido agudizando. Entonces ya todos ahorita salen. Tú vas a una colonia y en una casa donde vive papá, mamá y dos jóvenes, ya no hay nadie en la casa porque todos salen a trabajar. ¿Cuál podría ser la motivación para que los jóvenes... Primero que nada, es que es multicausal. O sea, tenemos problemas de decepción por falta de trabajo, que no hay dinero en la casa. Tenemos problemas de cuestión de drogas. Tenemos problemas de que los jóvenes tienen crisis de tipo emocionales con sus parejas. En fin, hay muchas causas. Entonces eso hay que irlo organizando. Tenemos una gran ventaja que es que tenemos los nichos en las comunidades. Los alumnos ahí están. Entonces necesitamos ver si en una escuela hay 500 alumnos y de ahí sabemos que 30 tienen problemas. O sea, hay que atenderlos. Traen un problema a lo mejor con la mamá, traen un problema con el papá, con el novio. Algo está fallando ahí de que no quieren estudiar. O sea, ¿cuáles son las fallas? Esas son las causas que hay que focalizar. Y la ventaja, insisto, ahí la tenemos, las escuelas. Entonces ya después tendríamos que ir a aquel que dejó de estudiar cómo hacer lo que se integre nuevamente. Por eso ahora el presidente, ¿qué está haciendo con los programas? Dale becas. ¿Qué sería la motivación? Pues esa es una causa, motivación. La otra motivación es lo que yo le llamo el apapacho. Es la cuestión del cariño, del amor, de estar muy al pendiente de nuestros hijos. Entonces, por eso digo, no los suelten hasta los 20 años. Ellos transitan por una etapa crítica de los 12 a los 20 años, los jóvenes. Y los niños cuando entran ya a la pubertad. Entonces, en esa edad crítica hay los papás, se los recomiendo también a ustedes, no los suelten, estén muy al pendiente de sus hijos. Las amistades, dónde andan, si hay algún amigo que los influencia, porque hay dominantes en los grupos. Tengan mucho cuidado con todo eso. La pregunta de escuelas también en Matamoros es otro de los temas que más preocupa a la gente. Bueno, todo eso de alguna manera, ahí vamos. Estamos haciendo todo un esfuerzo de más aulas. Ahorita vienen tres escuelas, la prepa, la secundaria, la primaria. O sea, estamos haciendo todo un esfuerzo. Pero yo creo que ahorita lo que tenemos que es diagnosticar dónde tenemos las problemáticas. ¿Por qué el joven cuando está entrando a secundaria deja de trabajar? Perdón, deja de estudiar para irse a trabajar. ¿El foco más latente está en el nivel secundaria? Sí, se está marcando mucho. Se está marcando mucho. En primarias todavía no tanto, pero sí, sí el secundario ya se está dando ese fenómeno muy fuerte. Antes no lo teníamos. Entonces hay que atenderlos a los jóvenes. ¿Se tiene alguna medición de... No, pues para eso es este foro. Es este foro. Hay datos estadísticos, pero no están actualizados. Entonces necesitamos actualizar, primero determinar todas las causas, ver, generar una escala de orden, cuál es la que más incide, la que más se da. Y luego así en esa escala y luego decir, bueno, ¿cómo la vamos a atacar? Para eso necesitamos grupos multidisciplinarios de profesionistas. Pues hasta los padres de familia entrarían en pláticas, o sea, deben irse para acá a ver qué está pasando. Son problemas difíciles, pero no imposibles de resolver. El presidente, en otro tema está por firmarse el convenio de seguridad, ¿no? Con el gobierno del Estado. Ahorita anda precisamente mi secretario de Ayuntamiento de Ciudad Victoria para cerrar ahí la práctica del convenio. Y bueno, ya hay una serie de reglas ahí nuevas que se instrumentaron a nivel nacional de secretariado en coordinación con el Estado, con todos los estados, y vienen cosas mucho mejor para los municipios. ¿Se darán facultades al municipio? No, todavía no. Lo que sí, vienen más apoyos. ¿Vienen más apoyos? No me quiero adelantar, pero hay acuerdos ya nacionales con los estados de bajar más apoyos para los municipios. En el caso de tránsito local, que es una, que se tiene una deficiencia de elementos, ¿se podría añadir también...? Vienen más apoyo en base a ello. No quiero darles todavía el número de las personas que vamos a certificar. Vienen las policías, ahora vienen con el logo de policía de proximidad. En fin, vienen más apoyos ya para los municipios. Es una exigencia que hemos estado pidiendo porque, si bien es cierto que en el 115 se establece que el bando de buen policía y que son facultades del municipio, pero no tengo facultades. Es lamentable decirlo, ¿eh? ¿Estos apoyos permitirán incrementar el número de elementos? Sí, claro. Vienen conjugadas las dos cosas. ¿Son del Fortasec? De Fortasec. Viene todo el apoyo. Todos los recursos que llegan al gobierno del estado se van a dispersar bajo una nueva estrategia que ya se diseñó. Por eso les pido que nos permita nada más que llegue el secretario ya una vez que se formalice la firma del convenio y de alguna manera les podemos hacer una rueda de prensa y ya explicarles todo, ¿no? ¿Cuánto requiere Matamoros Presidente para poder tener un buen bando de policía o gobierno? Mira, ahí no lo puedes determinar todavía porque yo te puedo decir que necesitamos 200 elementos o necesitamos 300. ¿Pero monto? ¿Dinero? No, no lo puedes cuantificar todavía. Es que hay que ver qué tanto le vas a pagar al elemento, las prestaciones, dónde van a estar ubicadas las instalaciones de operación, la cuestión de operatividad diaria, cuánto cuesta. Entonces es un costo que hay que arrastrar el lápiz y determinarlo, ¿verdad? Gracias por siempre.